¡Buenos días, corazones! Bueno, tengo un poquito de sueño En verdad no, son Ay, que os lo digo ahora Las 10 menos 3 minutos Bueno, no sé si esto es No me voy a grabar con la cámara porque es como Súper grande y no sé si me estáis viendo Porque no tengo la pantalita esta Para verte Pero bueno, el caso que Me voy a ir a duchar Ahora porque he quedado con mi madre Que en teoría iba a ir a desayunar también con mi padre En plan, mi madre y mi padre Y voy a ir a desayunar con ellos Y luego tienen que ir a un recado Y luego tengo que ir a un recado con mi padre Pero ayer me encontré fatal En plan, me doy un montón la cabeza Porque por la noche se quedaron los gatos Bueno, dejé la puerta abierta Yo tengo la mañana de dormir con la puerta cerrada O sea, no puedo dormir con la puerta abierta Y llevo dos noches Haciéndole como caso a mi padre Durmiendo con la puerta abierta Para que entre fresquito Y sí, me entra más fresquito Estoy arropada Bueno, voy a ir dormido con la puerta cerrada Pero es que los gatos Se vienen a mi cuarto Y empiezan a jugar Y yo soy de sueño ligero En plan, me levanto por nada Y luego Vero Que cuando me decías en las rutinas No es que como te atreves a hablar Y encender la luz con tu hermana dormida Estoy hablando ahora normal Y Vero no se está dando cuenta Y en las rutinas suelo hablar más bajito Así que, o sea, es por eso Porque Vero Puede caer, os lo juro Una bomba ahora Y no se da ni cuenta Bueno, el caso es Que tengo una caja debajo de la cama De material Es colapada Cuando suba el vídeo y tal Y el gato al encontrar la caja Están siempre Luego Me hicieron un desastre Se suben a la cómoda Y me tiran todo Y me da miedo Porque tengo una figura Que me regaló mi primo Quizás si se cae se rompe Así que la voy a esconder La figurita por mí Y si pasa El caso es que ya no voy a dormir Con la puerta abierta Y a ti lo paso muy mal Porque me tiré toda la noche despierta Para que no se subiera la cómoda Me levanté a las 7 Me desvelé de la mañana Luego me intenté volver a dormir Que fue lo peor que hice Y... Y ayer estaba Así que pues, nada Me voy a duchar Que va a ser lo primero Que voy a hacer ducharme Porque es que he quedado Y tampoco creo que se tarde mucho Y yo sí que tengo que salir antes Gracias por ver el video Bueno, me voy a poner los zapatos Y me voy a ir Voy a recoger la mascarilla Eso también Todas las once menos cinco A ver Si lo veis La cama la haré cuando venga porque es que ya me tengo que ir Y mirad, puse Mirad como tengo el cargador O sea, esta Así Bueno, está un poco torcido porque al ponerle tanto Como desafío se ha torcido un poco La culpa tienen los gatos porque me empezaron a morder El cable y yo vengo a quitarlo y pues Como que ya casi que no me cargaba Pero lo he puesto así que era un poco feo Pero carga, entonces digo Me da igual porque carga Así que es verdad que el cargador Lo quito y lo guardo Y ya están los gatos otra vez Es que han encontrado Como un sitio super guay de escalar Por encima de mi libro En mi caja y todo Y tengo Todo eso hecho un desastre Pues imaginaros eso por la noche Y como que detrás del escritorio Hay un grupo por el que pueden pasar Pues ahí se esconden Y ahí juegan Y ahí suben y bajan Y pues claro Me tiernan Nada me voy a poner los zapatos Y me voy que casi que me llevo Me voy con las zapatos Ya ando por casa He llegado a casa Bueno He llegado Hace una vida Bueno y me tiemblan mucho Son las 4 de la tarde Y hemos comido Es que me he tirado Toda la mañana en la tienda Porque Para antes Queda un recado Se han demorado Y luego yo he tenido que ir Un momento a la librería A comprar una cosa Ya la tengo Y ahora me voy a poner A grabar un vídeo Para Youtube ¿Qué pasa? Yo voy a grabar un vídeo Con Irene Este fin de semana No sé si ya lo he dicho Bueno El caso es que Lo grabamos El próximo fin de Y yo he contado Con subir este vídeo Hoy Pero Irene No me dijo Que si podía hacer Bueno de hecho Se quedó dormida Entonces Ayer grabé la mitad De un vídeo Y hoy grabo la otra mitad Y listo Me voy a poner a grabar Y editar No, no pereza Es que tengo un sueño Pero voy a poner ya a grabar Porque si me duermo Si está O sea Lo voy a grabar A las 5 de la tarde Dicho que subo a las 8 8 y media 8 Dicho que subo a las 8 Y si me duermo No voy a subir a las 8 Y voy a fallar Y tampoco es plan De estar siempre fallando Así que pues nada Voy a preparar un set Y Lo grabaré también Con la cámara Creo que es el mejor Bueno Está hecho un desastre Pero es que es real Que voy a usar todo esto Para el vídeo Es que Hasta que no grabe el vídeo No puedo desalojar todo esto Y Voy a quitar las gafas Que también es del vídeo Aunque ya me las he estado probando Bueno Ya ha salido todo con ellas Aquí Así que La cama sigue sin hacer Pero no pasa nada Luego la hago Que he llegado Y me he tirado en la cama Así que No pasa nada Grabo el vídeo Y ya hago la cama Bueno Voy a poner La cosa de la cama Para tenerla más cerca Porque No sé si sale ese fondo O este Es que ahora me gustan los dos El caso es que tengo aquí Bolsas de sein Sin usar Pero que las voy a guardar Y tengo aquí Un montón De Ropa O sea Vamos a colocarla Alguien me explica El desastre Que hay aquí Acabo de terminar De grabar el vídeo Las cuatro y media He tardado poco Ahora voy a coger el ordenador Bueno Primero Voy a recoger esto Porque como es Pronto Por así decirlo Porque mi idea era dormirme Hasta las cuatro y media Y a las cuatro me voy a empezar No sé qué Obviamente No Para Voy a recoger esto Ya voy a hacer la cama Pondré un rato el ventilador Y lo que sí que me voy a quedar Bueno y ya puedo poner Toda esta ropa En el sitio que les corresponde Son Las bolsitas estas Que creo que van a venir Súper bien De todas las Las he terminado tirando Por Por X razones No sé por qué Pero las he terminado tirando Y me las quiero quedar Porque no sé Siento que a lo mejor Si te vas fuera O algo Pues es como llevarte Las bolsitas O por ejemplo Para el bikini y tal Tengo aquí más O sea que Y luego Quiero ya recoger Sí que sí El escritorio Que está hecho un desastre Pero ya es Menos Porque antes no lo podía recoger Porque esa ropa No la podía poner En otro sitio Pero ya sí Y nada Al final he grabado En este fondo Me ha gustado Es que me gusta Porque están tipo aquí Las fotos Y como dice En el armario Y no me gusta Prefiero que se vea esto Aunque tampoco Es que me guste Pero bueno Que llena mejor la vista A ver esto Qué perezo Mira Todos esos son vasos de agua En medio Botellas Es más que vasos Son las 8 Menos Madre mía Qué pelos Veros 3 Me acabo de llamar a mi padre Que tengo que ir En la tienda Así que Voy a ir Me voy a peinar un poco Porque tengo unos pelos Y se va a subir El nuevo vídeo Ahora ha quedado Como yo esperaba Así que pues Me voy a poner Un saludo Voy a ir corriendo Y ahora os cuento Lo que voy a hacer Porque ahora Cuando venga Voy a hacer deporte Y para que Os voy a intentar A ver un poquito Que siempre digo Voy a hacer deporte Y luego nunca Lo que hago Entonces ahora sí que sí Yo dije Uy Son las 8 Digo ya no me voy a poner Las gajas de sol Que no va a hacer sol Y hace sol Y me están dando Todos los ojitos Para que se sombra Con los árboles Madre mía Se me están quitando Un montón las michas Ya me queda súper poco En 3 más 4 Se quita todo el rosa Bueno Ahora estoy grabando Con el móvil No sé si me escucharéis Pero es que me llama Mi padre Que estoy poniendo Un momento en la tienda Así que pues Ya vengo Y vengo en coche Me da mucho vergonza Que me voy a grabar Así que El caso Que Ya estoy llegando Para casa Y Se subió el vídeo Al final a las 8 O sea Yo sabía que se iba a subir Y se subió con tiempo De sobra Y nada Ahora pues eso Estoy súper cansada Pero nada Ahora voy a ir a casa Y es que Me voy a proponer Hacer deporte Porque es que Estoy No es que no lo hagas Sino Es que como llevo dos semanas Que en vez de hacer deporte En casa Salía a andar O estaba toda la mañana andando O toda la tarde Pues no hacía en casa Pero hoy sí Estoy grabando Con el móvil Cosa Como si no hiciera nunca Pero es que Acaba en general Estoy Ah Chorreando Dios Me voy a ir a pegar Una ducha En plan Como ya me lavo el pelo No me voy a lavar el pelo Me voy a hacer un moño Porque Me voy a dar la coleta Es que me la he hecho Sin el pelo Sin te piso Y sin nada Me voy a poner el Pijama Y Ahora no sé qué hacer Porque me va a apetecinar A ver un poco La barriga Porque estaba haciendo Quiero ir alternando En plan Vientre Vientre Glúteos Y brazos Lo que más Vientre Pero también quiero Brazos También quiero brazos Así que Le voy a ir alternando A ver Mi pijama nuevo Se me ve un poquito Oscuras Lo sé Hoy está el gato Veréis Simba 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 Te tienes que salir De la habitación Que me voy a dormir Bueno A ver Al final No me he puesto El pijama Me he puesto Este vestido Porque me duele Un montón la barriga Y el pijama Como Dije en el vídeo Que era como un poquito Ajustado Ajustada Madre mía Cómo estoy Es que Esta mía está súper bien Pero es que Me ha empezado A duele un montón La barriga Entonces Como que el pijama Es un poquito ajustado Y no me gusta Y me siento Ahora incómoda O sea es que Con toda la ropa Incluso Ropa ancha De hecho Desde esta mañana Es como que Ya quería ropa ancha Tipo Lo más ancha que tuviera Y no sé O sea Que quedara así Muy suelta No sé si es que Me tiene que bajar Que es que yo Es que viene cuando Le da la gana O sea la mía Nada un besito enorme Espero que os haya gustado Y por lo menos Os hayáis entretenido Un poquito Nada un besito Chau 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 Chau